El chofer, bueno vamos a enviarle el chofer y rápidamente vamos a continuar con más canciones Órale pues hombre, ellos son los nobles de Sinaloa en Las Chicoteadas en Vivo Yo tenía un chofer Muy vacilador Que por andar vacilando se le quemó su motor Ahí levantó los choferes El pobre chofer Se sentó a llorar Al ver que su motorcito no podía caminar El pobre chofer Sin saber que hacer Le besé a su motorcito Porque no hecha a correr Yo tenía un chofer Muy vacilador Que por andar vacilando se le quemó su motor Sale, vamos a continuar